Get freaky on a Friday night, yeah 3, 2, 1, go ¿No te cansarás de fastidiarlo todo? ¿Cómo iba a cansarme de esto? Ven, escucha Shadow Freddy, vuelta al ruedo Y es que nadie puede hacer que sea fiel a tu timidez Pues yo soy tus complejos Solo al dejarme escapar llegas lejos No te das cuenta de que soy tu voz Ven aquí, ruégame desaparecer Nunca fuimos tú y yo Tú y yo nunca fuimos dos Yo no entiendo los dos de tu mente Yo no soy enfermedad, soy paciente Es la cobardía la que nos anula Mira bien tu bondad, es absurda Y tú sin fe de verdad que soy posesivo Ves mi realidad como al conocido Intentas escapar de lo conseguido Y no ves que sin mí no estás vivo Y yo soy tu mejor error Tu peor terror Venga, acéptalo Tu peor terror Tu mejor error Venga, acéptalo Sé más fuerte que tú Quédate con tu fuerza y con tu existencia Yo solo quiero que desaparezcas Deja de mentirte En cualquier momento estallarás Y ya no existirá más previo Fred, es que no te das cuenta Tú eres quien miente Hasta que llegaste yo estaba tranquilo Pasando desapercibido No, 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 no Fíjate bien Busca en tu interior Mira lo que soy Yo reflejo tus deseos Yo reflejo tu valor No has de temerme Conmigo eres mejor No intentes escaparte Pues yo soy la solución Y no es miedo Que sea tu remedio O acaso te detiene tus sueños Te pretendías conseguir sin hacer nada Pon el cuerpo Y yo pongo las ganas De sentir los capaces El rey del mundo Hoy lograremos cambiar el rumbo Y tú y yo formaremos un gran equipo Para ser dueños de nuestro destino Ya que soy tu mejor error Tu peor terror Venga, acéptalo Nunca Tu peor terror Tu mejor error No Tu peor terror Por favor No Tu mejor error Cállate Tu peor terror Tu mejor error No lo soporto más Cállate Cállate Tu peor terror Tu mejor error Venga, acéptalo Soy más fuerte que tú No No Gracias por ver el video.